¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy vengo a hablaros de algo que a los fotógrafos nos trae de cabeza. Fotógrafos y bueno, en general todo el que utilice algún aparato que necesite pilas. Que son estas cositas de aquí, no sé cómo se llamarán en Sudamérica, porque hay gente, me entero que hay gente de Sudamérica que ve mis vídeos, hostia. Gracias por verlos. Aquí en España se llaman pilas, que yo utilizaba siempre para los flashes, ¿no? Que son de la marca Duracell, no sé, estos son los miliamperios que tiene. Sí que es verdad que duraban una boda entera, no había que preocuparse por ellas, pero ¿qué pasa? Que es que en cada boda tienes que comprar pilas. Entonces yo lo que hacía era comprar una caja grande, iba tirando de ahí y en cada boda cambiaba las pilas. Llegó un momento que me cansé de comprar pilas. A ver si tienes dos bodas cada fin de semana, pues imagínate, todo lo que puedas ahorrar, mejor, ¿no? Entonces, llegó un momento que las deseché, dije, ya no compro más pilas. Y me metí un día en internet y me puse a buscar, pues, qué pilas podía utilizar para los flashes. Pues buscando, 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 me metí en un foro, canonistas creo que era, o niconistas, alguno de estos, que tratan, pues, estos temas de cámaras, de Canon, de Nikon y estas cosas. Y, bueno, están ahí todos los fotógrafos a veces peleándose por unas cosas o por otras, cada uno defendiendo lo suyo. Pero, bueno, mucha gente ha hablado de estas pilas, ¿no? De las EBL 2800 mAh, que sí que es verdad que son unas pilas que rinden muy bien y que no dan problemas. Pueden con cualquier flash, prácticamente. Yo tengo dos flashes, uno que utiliza cuatro y el otro un poquito más pequeño que utiliza solamente dos. Y la verdad es que no, ningún problema. Pero, dije, hostia, tengo cuatro, tengo dos flashes, digo, necesitaré llevar algunas de recuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que un día me fui a un sitio que se llama IKEA, que no sé si en Sudamérica, Estados Unidos, por ahí habrá alguno. Son como unos supermercados de muebles gigantes, ¿eh? Y ahí hay una exposición inmensa de mobiliario para casa. Es bastante barato. Ahí encontré unas pilas que, la verdad es que las estoy utilizando prácticamente cada fin de semana y me están dando un resultado que es la hostia. Que son estas pilas de aquí, que son Lada 2450 mAh. Las hay de menos mAh, pero yo no lo aconsejo. Yo siempre aconsejo coger las más grandes, ¿no? Que son entre 2400 y 2800 mAh. Cada flashazo es bastante energía. No sé cuánto, pero bastante. Entonces necesitas pilas que respondan bien y que no te dejen tirado en media boda. Imagínate que estás ahí trabajando en una sesión y tal y te falla el flash en el momento más crítico, ¿no? Porque te has quedado sin pilas. Yo llevo un año trabajando con ellas, tanto con las EBL como con las Labda estas, con 2D. Ahí abajo os dejaré los enlaces para que les echéis un vistazo. No sé si se ve ahora en cámara. A ver. Sí. Pues llevo trabajando con ellas indistintamente más de un año. Yo tenía miedo de quedarme colgado y de que no respondieran. Pero la verdad es que no. La verdad es que responden muy bien. Pueden con los flashes, pueden hacer una boda entera, incluso les sobra carga. Lo que yo os aconsejo es que compréis un buen cargador de baterías. Cuando compré las 4 baterías encontré esta oferta, ¿vale? Con este cargador. Es electrónico, lo que hace sobre todo es parar la carga cuando la batería está llena. Esto va muy bien porque no fastidia a la batería. Tengo otro por ahí, que es este de aquí. Este realmente es una caca. En caso de emergencia ponerla, yo qué sé, unas pilas ahí un par de horas. Mientras estás haciendo fotos, estás trabajando y que te carguen algo, ¿no? Este no lleva ningún tipo de medida de seguridad. Este carga y carga y si llega al límite de la batería, pues sigue cargando. Y al final lo que hace es que acabas tropeando las pilas. Por eso, para casa, cogeros algo así, de la marca EBL, que también es igual que las pilas. Puedes cargar pilas de petácar, de aquellas de 9 voltios. Puedes cargar pilas pequeñitas, son las de este tipo. Te llevas un muelle y las puedes cargar así. Y puedes cargar las típicas, ¿no? Las que llevan todos los flashes. Así que, que nada. Este es mi consejo. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.